Como sabes, somos el único organismo que el Board está integrado 100% por CEOs Mujeres y Omas. Entonces, es un gran reto. Uno, por supuesto, generar valor a estas personas de las compañías internacionales y mexicanas del sector. Y dos, concretar de una manera que genere impacto, no solamente para la industria y para la membresía, sino también para la sociedad, para México, concretar esas acciones de una manera que realmente estemos transformando lo que queremos transformar en la MIFI, que por supuesto es el tema digital. Entonces, yo creo que esas dos cosas. Y en la última pregunta que me hacías, ¿qué vengo a aportar? La verdad es que yo me he dedicado los primeros meses a escuchar, después a proponer algunas cosas que he visto que funcionan. Y ahorita estamos como en el potencializar, ¿no? El maximizar lo que ya existía y ahora poner a la MIFI en otra posición a nivel de branding, a nivel de posicionamiento de industria. Y por supuesto, darle como este shake, ¿no? Esta vibración nueva a hacer cosas que tengan uno métricos, dos impacto y tres que se contabilicen no solamente para la industria, sino para también la gente que está fuera de la industria. O sea, las niñas, niños, jóvenes, proyectos sociales, responsabilidad social. O sea, darle como este giro que pueda completar el círculo de lo que se venía haciendo en la MIFI. Actualmente hay retos de industria que por supuesto los tienen todas y todos, desde el que es dueño de empresa, desde las mujeres y hombres que participan en diferentes posiciones, representando a las empresas internacionales o mexicanas. Entonces, obviamente, uno de los grandes retos que hemos escuchado y que por supuesto por eso se volvió un objetivo prioritario para el 2024 para MIFI, es el tema de empleabilidad, ¿no? O sea, los retos en el sector para tener talento especializado y, por supuesto, disponible con las competencias y si no, pues llevarlos a que puedan tener las competencias y las habilidades para estar en el sector. Entonces, con eso, pues obviamente ya es un reto como industria, pero también es un reto para MIFI y hemos potencializado las actividades que se hacían en el comité que antes era talento, era talento digital y tomamos como prioridad un proyecto que se llama Abriendo Puertas, que lo subimos a la nueva coordinación de ASG, que se encarga de todo el tema de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sustentable y de los 10 principios de pacto mundial, que se enfocará y que a desarrollar chavitos y chavitas de sectores vulnerables para que puedan ser contratados a la industria, por la industria. Entonces, eso obviamente es una gran preocupación y por eso también hicimos esta nueva agenda. Lo segundo, que no solamente es el sector, es un reto como país, pero que por supuesto que en el sector ahorita y con el tema de MIFI actualmente, pues se está viendo muchísimo más empujado. Es el tema de la integración de las MIFI, a las cadenas de valor, ¿no? Es decir, claro, tenemos nosotros grandes empresas de nuestra membresía, tenemos al menos 35% de grandes empresas internacionales basadas en México y las demás son MIPIMES, mexicanas o internacionales, pero son pequeñas medianas empresas. Entonces, ¿cómo hacemos la integración en los proyectos prioritarios del país? Y por supuesto en el enfoque de la inversión MIFI para que también estas MIPIMES sean parte de estos grandes proyectos, ¿no? Entonces, eso es importante, es un reto, es lo que hemos escuchado y justamente por eso se han tomado determinaciones importantes en la nueva reestructura en AMI. Yo creo que esos son los dos temas que más se ha escuchado y, bueno, el tema de género que para mí es un tema que me apasiona y que ahora, pues desde que, por supuesto, de varias implementaciones con presidentes pasados y sobre todo con Ángela Gómez, pues se ha potencializado mucho y ahora lo subimos mucho más para poder tener desde nuestra integración como AMITI, ya nos adherimos a los webs que son los principios de empoderamiento de las mujeres de la ONU como organismo, ya tenemos como objetivos muy claros para la participación de mujeres dentro del board, entonces lo llevamos a un pasito más de lo que ya estaba y que esto no pueda ser un reto y obviamente cómo todas las compañías se están sumando a esto para las mujeres internamente dentro de las compañías, pero también para las niñas y los niños, ¿no? Las niñas y las jóvenes que puedan estudiar estas carreras y que puedan estar involucradas en las TICs. Bueno, lo primero y lo más importante es que lo que estamos potencializando es cuidar a las personas, cuidar a las empresas, ¿no? Entonces, en el tema de ciberseguridad estamos involucrando dos, tres temas prioritarios. La ciberseguridad como tal, es decir, el cuidado, la información y los diagnósticos específicos para que veamos en qué piso están las empresas y las personas en el cuidado de su información en el ciberespacio. La ciberresiliencia, que para nosotros es relevante, es qué tan rápido se puede recuperar a alguien después de un ciberataque. Y el tercero, que también es importante, es cómo potencializamos la falta de información, más bien la información para que no haya falta de información, ¿no? Es decir, cómo realmente lo que esté cuidado pueda estar cuidado realmente. Y eso es a través de la sugerencia de la Agencia de Ciberseguridad. Una de las cosas importantes que estamos proponiendo es cómo poder tener esta agencia de ciberseguridad, pero que vele a través del respeto también de los acuerdos internacionales que se están dando y, por supuesto, que podamos trasladar y tropicalizar a nuestro país los acuerdos que también están siendo para el cuidado internacional, ya que nosotros participamos también en organismos internacionales y las buenas prácticas que también hemos podido compartir y nos dan mucha experiencia como México y como asociación para poder implementar correctamente esta agencia.